Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror tiktakers. Hoy os traemos una leyenda urbana que hace referencia a un antiguo juego de niños japonés. En principio parece totalmente inocente, pero esconde un espeluznante origen. La palabra Kagome se podría traducir como círculo, aunque también significa jaula o rodear. Las reglas del juego varían según la tradición, aunque la forma más popular se juega de la siguiente manera. Un niño es elegido como el Oni, que significa demonio u ogro en japonés, y debe sentarse con los ojos tapados en medio de un círculo formado por los otros jugadores. Los demás niños unen sus manos y caminan rodeando al Oni mientras cantan la canción de Kagome Kagome. Cuando la canción termina, el Oni pronuncia el nombre de la persona que cree que está detrás. Si acierta, esta persona irá al centro y cambiará su puesto. Si no lo hace, seguirá en el medio hasta que lo consiga. Hay muchas teorías acerca del origen de este juego. Algunos lo relacionan con la tradición mitológica japonesa. Otros dicen que en el periodo Asuka, los hijos de la Casa Imperial de Japón empezaron a jugar cuando estaban controlados por los líderes del clan Soga y eran prisioneros en el palacio, sin poder salir. Sin embargo, también circula por la red un terrible origen que se remonta al año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, concretamente en un orfanato de Shimane. En aquella época, los oficiales nazis habían usado el orfanato para llevar a cabo experimentos clandestinos con niños. Estos experimentos consistían en la búsqueda de un supuesto interruptor de apagado en el cerebro humano, que cuando se activaba, provocaba que se envejeciera lentamente hasta culminar en la muerte. Los científicos nazis creían que si se lograba localizar y extraer ese interruptor del cerebro, se convertiría en un ser inmortal. Es decir, querían conseguir la fórmula de la vida eterna. Muchos niños murieron antes de tiempo a causa de estas intervenciones en sus cerebros. Los enterraron en el bosque que rodeaba al orfanato y sus nombres no aparecieron en ninguna documentación. Sin embargo, después de varios intentos, consiguieron intervenir a una niña, extirpando la zona que ellos buscaban y logrando reanimarla después de la operación. Cuando despertó, todo parecía normal, así que ante el éxito decidieron seguir operando de la misma manera a más niños. Tras las intervenciones, los pequeños conseguían comunicarse con normalidad, pero empezaron a mostrar algunos comportamientos extraños. Recorrían los pasillos con caras exageradamente sonrientes y eufóricas, como si compartieran un gran secreto. Cuando alguno de los niños se quedaba a solas con algún cuidador, su mirada cambiaba de inmediato mostrando un terrible odio. Y así comenzaron a rodear a varios de ellos cantando Cagome Cagome. Rodeaban al cuidador formando un círculo y lo miraban fijamente con caras casi monstruosas aterrorizándoles. Al finalizar la guerra, cuando los científicos y médicos abandonaron el orfanato, uno de los cuidadores dejó su testimonio, declarando que aquellos niños se acercaron a él y le pidieron que jugara al juego. Sus rostros eran tan horrorizantes que se dio la vuelta y salió corriendo del edificio. La leyenda dice que hoy en día el orfanato sigue en pie y que los niños siguen vivos dentro. Pero no son fantasmas, están condenados a vivir eternamente tras las intervenciones quirúrgicas de los médicos. Aseguran que muchos se han atrevido a entrar en el edificio y que nunca consiguieron escapar de allí.